Un camión urbano con seis mexicanos a bordo causa sensación a nivel mundial. Se trata de «La bendición», quien en estos momentos se encuentra en la inauguración desde Moscú, Rusia. Se trata de un grupo de duranguenses quienes modificaron un camión urbano y con mucho esfuerzo lograron cruzar el continente europeo para llegar a vivir el Mundial de Rusia 2018, armados con sus playeras de fútbol, al son de la canción, la cucaracha, y mucha pasión. Por su travesía, la afición mexicana han recorrido varios países desde el 26 de mayo, como lograron llegar a Moscú. De acuerdo con su página de Facebook, Inge Sumatruska, los seis amigos modificaron el autobús con caricaturas y dibujos representativos de la cultura mexicana. Incluso mencionan que varios de ellos, gastaron todos sus ahorros y hasta dejaron sus trabajo para emprender esa aventura, si no le tenemos miedo a la muerte, menos a la aventura, INGUSUMATRUSHK. Vamos a Rusia, la ranfla, más mexicana en Europa. Los rusos se impresionan al ver a la bendición, recorrer las calles y aprovechan para tomarse fotografías con el original autobús que viajó desde México. En sus dibujos se plasmaron un altar de muertos, un puesto de tacos, maritias y hasta las ciudades en las que harán paradas, como si fuera la ruta de un camión, tarde pero sin sueño. Por fin, llegamos a Moscú, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y creyeron en este sueño que hoy se ha vuelto una realidad, se lee en una de las publicaciones. La fanpage, cuenta con más de 90.000 seguidores y en ella podrás seguir las vivencias de estos mexicanos presentes en el Mundial de Rusia 2018, y no son los únicos mexicanos que ponen el nombre del país en alto y se encuentran viviendo una gran experiencia en aquel país extranjero. En esta nota, mexicanos en Europa la bendición mundial de Rusia 2018 camión.